¿Sabías que un estudio observó que a partir de los 6 años las niñas comienzan a creer que la brillantez intelectual no es cosa de mujeres? Así, cuando en el estudio se consultó a varias niñas que pensaran en disciplinas en las cuales se supone es importante ser muy inteligente, como por ejemplo la ciencia, las niñas las vincularon con los varones, pero no se identificaron. Esa es una de las barreras que enfrentamos las mujeres en ciencia. A veces son barreras invisibles que están basadas en estereotipos de género que existen en el aula, en la familia, en la universidad y en el trabajo. Otras tienen que ver con cuestiones culturales que nos alejan de los cargos de liderazgo. Por ejemplo, en Uruguay más de la mitad de quienes nos dedicamos a la ciencia somos mujeres, sin embargo ocupamos menos del 20% de los cargos de mayor reconocimiento. Para aprovechar todos los talentos en beneficio de la sociedad es importante promover el acceso y el desarrollo de las mujeres en la ciencia. Precisamente para impulsar esa participación, en 2015 la ONU declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Entonces, cada 11 de febrero celebremos juntos a las mujeres científicas y el resto del año colaboremos con el avance hacia la igualdad en la ciencia.